El presidente Horacio Cartes visitó la sede en Tacumbú de la primera división de infantería donde fueron reubicadas 1.107 familias de Asunción afectadas por las inundaciones. El jefe de Estado fue informado sobre el plan de trabajo, posó para la foto y escuchó las necesidades más próximas. Bueno, la instrucción fue clara. Todas las familias tienen que estar de la mejor manera atendidas. Pidió que se haga énfasis en mantas y colchones, lo cual vamos a estar reforzando hacia el mediodía de hoy. También me hizo un pedido de que no falten sanitarios, entonces ya vamos a abocarnos nosotros a cumplir con la directriz del señor presidente. ¿Pero hay dinero para comprar esas mantas, esos colchones? Tenemos en stock. Nosotros disponemos de un stock de preposicionamiento, como se llama normalmente. El ministro señaló que estiman que en Capital haya otras 7.000 familias afectadas por las inundaciones y esperan que Hacienda libere unos 7.500 millones de guaraníes. También buscarán más espacios disponibles. La municipalidad gestionó el uso de predios públicos y privados para reubicar a las familias. Nosotros también tenemos RC4 para la zona ya de Trinidad, del Botánico y de Ceballos Cuez. Y después tenemos el albergue que tenemos San Felipe, que está al costado de La Franja, que ustedes saben, donde tenemos 720 familias. Al costado del Cerro Lambaré tenemos la calle Lombardo, tenemos Camino Ambiguá, tenemos pequeños refugios que le decimos donde se le dota de las necesidades básicas. ¿Ustedes están recurriendo a lugares públicos y privados también para reubicar? El intendente está todos los días negociando, pidiendo. La municipalidad se hace cargo de algún destrozo, algún desperfecto que sufría las propiedades de los dueños. La funcionaria municipal instó a denunciar ante su dirección los casos de politización de la ayuda otorgada por el Estado y la municipalidad. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.